Aquí tú sabes con mi primo Lucas, un colito sano, con mi manguito maracatón, clásico como el campeón. Tú sabes, para los que dicen que no pueden ver mango, mire ahí está, dile algo Lucas. Bueno, los que no lo crean, que lo vean. Y los que lo desean, que se lo coman. Tú sabes, estamos aquí tranquilos, y mi primo Wellington comiendo mango. ¿Qué es lo que es? Tu primo Lucas que te habla, aquí tranquilo, abajo de la mata de mango, desayunando con mango. Tú sabes, remenea tus mangoes, que van a caer, remenealo, 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 remenealo. Baila el Lucas, baila un chingón, remenea el mango, baila el mango ahí, remenea el mango ahí. ¿Qué es lo que es mi pana? Tú sabes, con tu lado, remeneando tus mangoes, remenealo, remenealo. Yo te lo voy a cantar, yo voy a cantar y tú lo bailas, ¿qué es? Mango maracatón, remenealo, 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 remenealo. Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta abajo, remenealo, remenealo, remenealo. Hasta abajo.